Vale, a ver, papito, te voy a decir una cosa, ¿vale? Y como querías, delante de estas personas Yo no te he acusado de nada Eh... Si he escuchado de que... Otras personas... Eh... Se han sentido acusadas por ti ¿Qué? No puedes tener pruebas de algo que no es verdad Es verdad Tengo pruebas No tienes ninguna prueba Y tú no te muevas Tengo... Igual así lo entiendes Igual así lo entiendes ¿Qué? Igual así lo entiendes ¿La policía? Víbora ¿Víbora de qué? Está hablando en parcel No soy ninguna víbora Mamba negra ¿Entendiste el idioma? No, no entiendo vuestro idioma ¿Cómo sabes que es de Cacabel? ¿Conoces tus...? ¿Cómo conoces? Papito, ponte detrás mío Ponte detrás mío, papito Ponte detrás mío Para... Pero a menudo sin vergüenzas ¡Mentira! ¡Guárdese palo! ¡Emojen Chopper! ¡Oh, si no, ¿qué? A ver ¡Vale, vale! Somos cinco hombres aquí Si queremos... Bueno No digas nada, por favor No digas nada Mejor me callo, sí A ver ¡Emojen Chopper! ¿Me escuchas? Sí Habla duro, por favor Que no escucho bien de lejos El idioma víbora Lo estamos aprendiendo aún ¿Cómo se dice hola en víbora? Pero se parece mucho a Dios también, eh Hay que tener cuidado Dependiendo de dónde la víbora Si es latinoamericana, sí Pero a menudo es pedazo de sinvergüenza Cuidado, cuidado Al final voy a sacar el palo, eh Nos quiere pillar el punto ciego Nos quiere pillar el punto ciego Cuidado, cuidado Las conozco Yo las conozco a todas A ver Doble escudo Yo pensaba que esto era serio Doble escudo, hermano Doble escudo, hermano Es serio, Guillermo Hopper ¿Tú crees que es broma? Pero no es broma Estamos protegiéndonos de tus mentiras No se acerque, por favor Correcto Protegiéndonos de veneno El palo que tienes ahí Es lo menos peligroso Eso es Bueno, a ver ¿Qué ocurre? Ay, mierda Lo voy a sacar Bueno, es tu herramienta menos Poderosa Pero sácala si quieres ¿Cuál es mi herramienta poderosa? A ver Tu lengua Tenemos miedo De que cuando abras la boca Para hablarnos Escupas veneno Sí Y nos envenenes Como siempre Con tus mentiras ¿Sabes por qué? Porque yo creí Todas tus mentiras Y me hiciste daño ¿Sabes? En ojen Creí todas tus mentiras Creí Que de verdad me querías Pero eso no es momento De hablarlo ahora No es momento De hablarlo ahora ¿Sabes qué? Tommy Me preguntó por ti El otro día ¿Sabes para qué? Para que yo vaya Y te lo diga Para que yo vaya Y te lo diga Te diga Ah mira Me preguntó por ti Yo no he hablado Yo no he preguntado por él ¿Cómo sea? No pero Pero papito No puede Porque ella es la mujer Más peligrosa de la ciudad Intentó robar un modulaque Sí Correcto A ver Yo no soy la peligrosa Es que no lo entendéis Ya Somos muy tontos Perdona Somos muy tontos No somos tan inteligentes Pues sí Sí Soy muy tonto El otro día Me llamó Estaba robando Y estaba calva No sé por qué No estaba calva Sí estaba calva ¿Llevas peluque En Imogen Chopper? Espero que también esté calva Pero de abajo Si no es mal asunto El cayó Bueno a ver ¿Qué ocurre? ¿Por qué me habéis citado aquí? Díselo Díselo Para que me digas En mi cara De que las pruebas que tengo Son mentiras Pero ya lo has hecho Las pruebas son mentiras No sé lo que es Pero ya te digo Que yo no Yo no te he acusado Ni le he dicho nada a nadie ¿Qué? Qué mentirosa tío Tenemos Mentirosos sois vosotros Además sois unos pedazos de víctimas ¿Y sabes qué es lo peor? Que la persona que me dio las pruebas Me dijo Que tú fuiste con ella Y le dijiste Más cosas Para que también fuera Y me Y me acusaron ¿El qué? Exactamente Y que todo era Porque A ver No me dijo Por qué era Pero me dijo Que había una razón detrás Pero que no quería decirlo ¿Pero por qué no hablas claro papito? ¿Por qué no me dices ya qué es? Bueno cuando me digas la verdad Te diré todo Y vosotros dos bajar eso Ya que me estáis poniendo nervioso No Te ponemos nervioso De que estemos protegidos ¿No? Sí Ah lo acepta Acepta que tenemos que protegernos Ante ella Lo acepta No he aceptado eso Sí Me estáis poniendo nervioso Con eso Al final saco el palo Ah o sea Que le ponen nervioso Y no podernos atacar Con sus mentiras ¿Te das cuenta papito? Correcto Se ve en gotas de veneno Uy Se ve en gotas de veneno Ahí en el escudo No me lo puedo creer Directo a los ojos Qué puntería que tienen Menos mal Menudo sinvergüenza Se me ha sorprendido por el veneno Bueno Basílico dime Creo que no es veneno Tiene pinta de otra cosa Bueno salió de tu boca Salió de tu boca Ah o sea No es veneno Es otra cosa O sea Vienes de mamarte Una buena Un trozo de polla ¿Pero qué dices? Guarro ¿Qué dices? Es algo vuestro ¿Pero qué dices? ¿Pero qué dices? ¿Pero qué dices? No es nuestro Es tuyo Nos dan los cubiertos Estamos protegidos Protegidos Eso Protegidos Ante las mentiras De Emojenjopper Eso Mentirosa Carpilla Somos unos supervivientes Tranquilo Se mueve Se mueve Tranquilo Estad protegidos Yo la controlo Yo la controlo Ponte atrás Ponte atrás Papito Tranquilo ¿Por qué quieres pegarme? 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 No me has visto en la cama, no tuviste la oportunidad, pero ya te has aprovechado esa oportunidad, ya nunca tú y yo vamos a estar juntos en la misma cama Ahora tengo otra que me la hace mejor Exacto Y ahora él es peor Yo soy peor Por ti Sí ¿Es por mí? Pero vamos a ver, ¿me vas a enseñar las pruebas o no? Ah, o sea, ¿me estás diciendo que Coral te ha dicho todo esto? ¿Vamos a llamarla? Vamos a llamarla ¿Quién dijo que fue Coral? ¿En qué momento él dijo que fue Coral? Hombre, ¿conociendo a Papita? ¿Te habías escuchado? Sí, se sabía que era esa referencia, tranquilo ¿Qué hace el otro con una bolsa de basura? ¡Bien hecho, bien hecho! Es para pillar a la serpiente Para pillar a la serpiente Por si se pone nerviosa ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Quedita! ¡Ey, fiera! ¡Ey, fiera! ¡Ey, ey, ey! ¡Se acabó aquí! ¡Cuidado, cuidado, cuidado, chicos! ¡Cuidado, cuidado, chicos! ¡Cuidado, cuidado, chicos! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Se están llamando refuerzos! Guarda eso, guarda eso, guarda eso ¡Ey, ey, 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 ey! Hay que hablarles con su idioma Bueno, ¿vas a sentarlo o no? A ver, papi, tú lo que quieres saber es si he sido yo Ya te estoy diciendo que no he sido No, yo tengo pruebas No, ya sabemos No puedes tener ninguna prueba porque no es verdad Que vimos la denuncia Vimos la denuncia ¿Pero qué denuncia si yo no he denunciado a nadie nunca? Correcto Pues eso es, correcto Eres una mentirosa Espérese Espérese que bajo el escudo un segundo ¡Súbalo! ¡Ey! ¡Uy! Bien hecho, lo subiste rápido Le ha caído en el zapato Protegido otra vez A ver, ¿estáis montando un circo? Realmente para intentar Sacarme una cosa que es falsa Dile la verdad y está Que no, que no he sido yo De hecho, justo hoy Me han dicho que Ayer en el hospital Estuviste acosando a una chica O a dos ¡Ay! ¿Ves como si eres tú, pedazo de perra? No, no he sido yo Porque es mentira A ver, a ver, a ver, a ver, a ver Es mentira No escucho Mentirosa No he escuchado la música ¿Cómo? No la estoy escuchando ¿Por qué? No sé Porque las víboras no escuchan ese tipo de música Esa tonalidad no llegan los oídos de las víboras Esa tonalidad no... Tú lo has escuchado, ¿verdad, hermano? Sí, yo sí Me podéis llamar lo que queráis Pero no he sido yo Sí ha sido Sí fuiste tú Que ya lo sabemos Dilo, que no es la pena Solo queremos saber Ya lo sabemos Pero si os lo estoy diciendo Pedazo de cenútil Si yo lo que quería era que me dijera la verdad Para comenzar desde cero Pero como veo que no me dice la verdad Te voy a bloquear el Mojenhopper Lo voy a pegar Con el escudo ¡Ay! A ver, si es que... Diga lo que diga Vais a pensar que siempre estoy mintiendo A ver, ¿quién fue? ¿Quién fue el que lo dijo según usted entonces? No... Sé nada ¡Ah! ¡Qué mentirosa! ¡Acabas de decir que tenías información! ¡Ven! ¡Ven! ¡Quieren mentirosa! ¡Qué mentirosa, brother! Y Mojenhopper La mentira te sale por las narices A ver, yo se lo hubiese dicho a Papito En privado Pero es que esto me está generando más desconfianza Mentira ¿Qué pasa? ¿Que queréis verme en una cuneta o qué? Como tengo escudos protectores Y como tengo... ¿Sabes por qué se lo queríais decir a Papito? ¿Sabes por qué se lo queríais decir a Papito en privado? Porque sabes que Papito es una persona débil de mente Y lo vas a poder engañar fácilmente Correcto Pero como nosotros estamos aquí Y no vamos a permitir que engañes a Papito de ninguna manera No se lo vas a decir en privado Obviamente Porque sabrías... Porque si venías... Además está mi hermano Kenneth Además está mi hermano Kenneth Que sabe detectar las mentiras Y tú sabes eso perfectamente Él detecta la mentira Y yo también detecto tus mentiras Porque tenemos un detector de tus mentiras Señor Kenneth Y sabes que no vas a poder mentir delante de nosotros ¿Detectas las mentiras? Sí, las detecto Vale Y ahorita mi detector está a punto de romperse de sus palabras Vale, escúchame Yo no he sido la que ha acusado a Papito de acusación Mentira, 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 mentira No como era Mentira, mentira, mentira No funciona tu voz de mentira la verdad Mentira, 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 mentira Mentira, 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 mentira Mentirosos vosotros Mentira, mentira, mentira Que habéis ocultado vuestro nombre, vuestra identidad Mentira, 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 mentira No ha sido mentira Somos ocultaciones Ha sido una ocultación para protegerte Porque nosotros sí somos peligrosos de verdad En que me tu... El repas de la tiendecita Ay, 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 ay Pero si yo nunca te he dicho que he robado una tienda ¿Qué? ¿Qué? Si no lo dijiste, mentirosa ¿Qué dijiste? ¿Qué dijiste? Dilo que dijiste A ver, yo a ellos dos nunca le he dicho nada Si dijiste Delante de nosotros No Una cosa es lo que yo digo Y otra cosa es lo que vosotros entendéis Ala, pero que Pero que nivel de mentirosa Creo que esto va para la ciencia Pero si lo mentiroso sois vosotros Te lo recuerdo, te lo recuerdo Te estaba molestando Te estaba molestando Porque nos dijiste que ni tan siquiera Habías llegado a robar Porque te habían detenido en el camino No, eso fue lo que dijo papito Y tú lo confirmaste Como te estaba molestando dijo, ¿sabes qué? Sí, robé Después una tienda yo sola Porque tú no conoces nada de mí Es verdad, no conoces nada No conocéis ninguno de vosotros No entiendo No entiendo cómo ese cuerpo tan pequeño Puede albergar semejante ácido En sus venas La verdad Es impresionante Me quedo anonadado Habría que llamarle a la ciencia Para que la estudiasen Imojen Hopper Nos estás haciendo Gaslighting ¿Qué es eso? ¿Qué es eso, bro? ¿Qué dices, bro? Eso es de un Pokémon ¿Qué es Gaslighting? ¿Qué es Gaslighting? ¿Qué es eso? Es un Pokémon eso, eh Como... Como... ¿Qué dices que no es un Pokémon? Claro, es un Pokémon Gaslighting es algo que nos quiere... Que nos quiere manipular Y nos quiere hacer creer algo que... Como que somos los locos Que no pasó... Nos está haciendo Gaslighting Eso Me está haciendo Gaslighting vosotros Nos desmiente algo que pasó en nuestra cara Y microembrismo también, por si acaso ¿Micro qué? Microembrismo ¿Y eso qué es? No lo sé, pero... Que te aso la víctima Y además suena algo que estás haciendo Ay, a ver Me estoy riendo mucho ¿Qué es lo que necesitáis? A ver Que nos confieses la verdad Pues sí, se lo estoy confesando Ah, otra mentira Otra más para el escudo Yo creo que este escudo no lo podemos reutilizar ya, eh La durabilidad está baja No Ya se rompió la durabilidad, ¿verdad? A ver, tiradla ya entonces Menos mal que es ascendente ese escudo ¿Ascendente? Sí ¿Qué hace el otro con un maletín? Lo hemos loteado en el bote... En un drop del... En un drop del Aberration lo hemos encontrado ¿De la Aberration? Sí Sí Qué aberración Tú Tú Sí, claro, tú eres la aberración Vosotros todos, que tenéis que venir como los... De todos juntos Porque somos un grupo Y nos queremos entre nosotros Exacto, te da miedo Porque... Claro, me tenéis que pillar a mí sola, ¿no? No, no, no Aquí no protegemos todo Aquí no cae ninguno de la mentira Eso es Los sufridos ¿Querías que viniera? ¿Pero qué sufridos? Querías que viniera solo un papito Porque la media de IQ iba a ser más baja Pero ahora como venimos todos Subimos mucho la media de IQ, ¿no? Y ahora no puedes... La media de IQ, ¿qué dices? No digas eso, coño, que parecemos imbéciles, tío Tenemos, tenemos aquí Al Harry Es que hay Tommy Que sufrió por ti Sí Tenemos Al... ¿Qué dices? No sufrió nada Yo que sufrió por ti Era todo mentira Exacto Yo, yo, yo Yo sentí que me robaban el corazón Y luego me lo despedazaron Mentira Verdad Y dijeron la mentira más absurda De que era porque Era muy peligrosa Sí Mira, yo dije una cosa Y vosotros entendiste lo que os dio la gana Mentira, mentira Mentira, mentira, mentira Mentira, mentira, mentira Mentira, mentira, mentira Mentira, mentira Dijiste que solo sales con gente peligrosa Verdad, verdad, verdad Verdad, verdad Que solo usa la historia Mentira, mentira, mentira Verdad Madre mía Ah, la pregunta Eh, ¿qué pruebas tienes? A ver ¿Alguien me ha incriminado de algo que no he hecho? ¿O te lo estás inventando? No me lo estoy inventando No sé cómo estoy muy enojado Yo no me estoy inventando nada Vale, ¿quieres que hable? ¿Quieres que hable? ¿Quieres que diga quién? ¿Quién ha dicho? Quiero que me digas Hable, hable, hable Vale, se lo diré a él solo Ven Mis amigos Mis amigos Tienen el derecho De saber la verdad Conmigo A ver Guarda la radio No, estoy solo Estoy con los sufridos Díselo Díselo Grítelo Papito Yo le dije a Coral De que yo no era Entonces Ella me dijo Es que ha venido este tal Gordon Preguntando por Papito Vale Le voy a echar directamente Y yo le dije ¿No vas a hablar con él siquiera? Me dijo No Porque además estoy muy cansada De que me esté Todo el rato Diciéndome Ah, es que Mmm Me pusiste los cuernos No sé qué es lo que le dices Y esto es todo Lo que yo sé O sea Fue Fue Coral Dios O sea que Ella Ella te vendió Papito En pocas palabras Básicamente Coral Coral te vendió Papito Pero bueno Luego vino Harry O Tommy Y consiguió Que Que entrases de nuevo Así que O sea que Tú me estás diciendo Que ella Bueno La prueba que me dieron Tuyas Ah bueno Y luego le dije No es que bueno Papito está dolido Y tal Y me dijo No es que Han venido más personas Han venido más gente Y bueno Justamente hoy Me ha dicho Una persona Que Tú Ayer Estabas en el hospital Y bueno También en el pit stop Acosando a chicas ¿Quién ¿Quién dijo eso? ¿Quién? No, no, no Ya está Os he dicho lo que queríais Mentiras Si alguien habla algo Yo te lo diría Porque son amigos ¿Quién lo ha dicho? Yo te he defendido Papito En todo momento Yo sé quién ha sido Yo sé quién ha sido ¿Quién? Ha sido el de seguridad ¿Verdad? ¿Imojen? I don't speak Spanish Acabo de detectar De mentira Así que falta Lo acaba de confirmar Imojen Hopper No lo digas Levanta la mano Si lo confirmas Pero no lo digas Es como que no lo dijiste Y cumple la palabra A ver Es que si empiezo a contar Al final Termino contando Todos los secretos De la ciudad Y yo no puedo decir eso Solo levanta la mano Levanta la mano No Levanta la mano Levanta la mano Confirma Confirma Eu